Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Realizando campaña educativa contra el abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. También se proyectó la película Cine al Campo, El Viaje de Férdida, dejando mensajes y enseñanzas como lo son la obediencia, la amistad y el cuidado por el medio ambiente y no al maltrato animal. En nombre de la institución educativa técnico ambiental Fernández Guerra, les queremos agradecer por esta oportunidad, por esta dedicación que nos brindaron y aprendimos mucho. Muchas gracias. Cine al Campo